¡Suscríbete! 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 ¡Otra! ¡Otra! Si hay, si hay chance. Si no... Cuidado con Tejano Music le pone loco a un grupo. solamente pasó un video, después de un encuentro cercano en una taquisa en Apodaca por las 5 de la mañana con mi compadre, me trajo el disco desde que vi el video vi pioneros y me transporté hasta el 94, 93 porque tocamos con los pioneros de Martín y Arturo Mujerroso en aquellos años por ahí y créanme, sentí, desde que me entregó el disco, desde que lo vi, sentí así, no lo regó la señal de Dios, no pasaron muchos, 4 o 5 meses, últimamente 6, se hizo el contacto y aquí están, me encanta ver lo que están haciendo aquí no les gusta la música del poder del norte y más si es del recuerdo una más de mis favoritas, de aquellas que tocaban los pioneros allá en el 94 para todos ustedes con esta se despide este gran grupo con algo de las favoritas que yo sé que les va a encantar a todos ustedes esta se llama, yo se las voy a presentar, se llama Mi Decisión con ustedes, los pioneros, como antes, pero ahora mejor ¿a poco no? ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! Y nosotros estamos enseñando ¡qué cosa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias.